¡Suscríbete! Imaginaos cómo se tienen que sentir los jugadores cuando no solo fallan estos ataques haciendo algo absolutamente horrible, sino cuando además, por ejemplo, una base, y es que hoy tenía que usarlo de miniatura sí o sí, una base de Clash Royale te defiende un ataque, una base absolutamente troll. No anticipamos acontecimientos como siempre, recordad que el motivo de este vídeo nunca es reírnos de los jugadores en sí, sino de estar, pues eso, pasar un buen rato, ¿no? Reírnos de los ataques y que si habéis tenido un mal día, habéis hecho un ataque horrible y el líder de vuestro clan nos quiere expulsar, que le digáis, oye, tranquilo, fíjate que hay gente mucho peor que yo y al menos, pues he sacado dos estrellas, ¿no? Que podría ser peor, como este ataque en el que fijaos el... o sea, ¿qué es esto? Yo siempre intento explicar, o sea, intento buscar explicación en todos los vídeos de esta sección, pero creo que no la encuentro y creo que ya de una vez por todas debo intentar dejar de buscarle sentido a nada. Cero estrellas. Ya sabéis además que esta sección se construye gracias a vuestros ataques, así que me podéis enviar las repeticiones, los ataques más noobs que tengáis al correo electrónico zolocotrocotop.com, que os dejo aquí en la descripción como siempre. Si me enviáis los archivos a través de Google Drive, siempre os lo cuento, pero por si alguien no lo sabe, así no tenéis ningún tipo de problema y si os dice que el archivo pesa demasiado, como digo, a través de Google Drive no tendréis ningún tipo de inconveniente. Vamos por lo tanto a continuar. En este caso, fijaos lo que se viene. Un TH13 atacando a un TH10. Estamos hablando de tres niveles más, que solo ya por la diferencia tendrías que hacer pleno, pero claro, cuando el jugador que está atacando, pues hace este tipo de cosas, se tira la reina arquera y el centinela en modo aire para acompañar unos globos, un Lalum, bueno, que deja bastante que desear, y un destroza muros de modo tierra, que dices, podías haber acompañado el arroja piedras con el... o sea, al fin y al cabo estás atacando por aire, pero bueno, no intentemos buscar la explicación, algo que parece que no tiene. Oye, al menos está consiguiendo tumbar ciertas defensas, que no está también, que eres un TH13, y es que solo por la diferencia de nivel, esos globos parece que no mueren nunca frente a una base entre dos estrellas, que ojo porque no ha dicho su última palabra. Ahora, la torre infierno, que termina matando la luchadora, los globos de repente empiezan a dividirse, esa curación que ha tirado ahí, más o menos dudable, la congelación, al menos aquí el jugador que está atacando, parece que tiene un poco las cosas claras, ¿no? Que ha dicho, mira, dejadme a mí esta aldea, que la voy a conseguir planear sí o sí. De hecho, bueno, tengo los reyes a nivel más... a ver, tienen los niveles... los reyes bastante bajos de nivel para el nivel que tienen, pero claro, cuando atacas a un ayuntamiento 10 y eres TH13, tienes una luchadora real y un centinela, que ya solo con eso deberías conseguir al menos dos estrellas. Y va tan sobrado que literalmente le han pintado la cara, tiene tres niveles extra y ni con esas es capaz de asegurar dos estrellas. Esa ballesta va a ser ahora mismo una de las claves, pero claro, es que por mucho que lo intenten los reyes ahí rompiendo la muralla, el tiempo también apremia y finalmente creo que podemos intuir que esto es un tremendo one star. TH13 atacando un TH10. Imaginaos que os pasa esto en guerra y vuestro compañero del clan es el que falla. A veces son los jugadores los que son muy noobs, pero otras veces es cuando no tiene sentido el juego, cuando parece que tus tropas se han quedado con la inteligencia artificial de la primera actualización del juego, que parece que literalmente tus tropas no se han actualizado. Y en concreto, muchas veces nos quejamos de la inteligencia artificial de la reina arquera, pero poco se habla del centinela. Este centinela sigue viviendo hace, no sé, siete años, seis años, cuando el centinela troleaba de esta manera. Fijaos lo que ocurre, el Quingol está bien, está tomando el ayuntamiento y de repente el centinela decide no seguir a los globos. O sea, ¿qué es esto? Yo, bueno, esto es un bug clarísimamente porque no tiene sentido. De hecho, voy a compartirles este clip incluso a Supercell para que lo revisen, para que oye, pues vean que su centinela no está haciendo las cosas como debe. Le tira un globo al lado. Bueno, con un globo no sirve porque ya sabéis que el centinela se mueve cuando hay 15 espacios. Es decir, que tendría que tirar tres globos ya que un globo solo ocupa cinco. Pero da igual, o sea, es que es para que veáis que el centinela se ha quedado bugueado rompiendo las tropas. O sea, los edificios y estructuras era un centinela pacífico. Las cosas como son, él no quería intentar hacer pleno. Se ha quedado robando recursos más o menos en la zona de la izquierda. Y obviamente colaborar el centinela. Esto posiblemente hubieran sido tres estrellas fácilmente. Pero claro, o sea, el centinela ahora se pone a acompañar a los esbirritos porque ya no quedan más estructuras en ese lado. Pero imaginaos que os pasa esto en un ataque importante, ¿no? Que os estéis jugando un torneo o quién sabe. Imaginaos que esto ocurre porque, claro, es algo azaroso e impredecible. Te pasa esto en la gran final del mundo de Clash of Clans y tu centinela se queda así. Y bueno, deja bastante que desear. Pero claro, algo que deja también bastante que desear fue este ataque frente a esta base. Llegamos al momento más épico. Yo he visto esto cuando me lo habéis compartido, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido. Gracias, Sergio, por decidir utilizar esta base en Titán 1. Que estamos ya cerquita de Liga Leyenda. Siento hay un Ayuntamiento 14, pero que acaba, bueno, más o menos, ¿no? O sea, tiene algunas defensas todavía de TH13. Creo que al principio os dije que era un TH13, es un TH14. Pero bueno, acaba de subir. Pero lo importante no es el nivel de Ayuntamiento que sea. Lo importante es que tiene una base de Mini P.E.K.K.A. Seguramente muchos queréis utilizar este diseño porque la verdad es que es bastante bonito. No sé, no tengo el link. Lo que os voy a dejar es el link de su canal de YouTube por si queréis ir al vídeo y comentarle a ver si os quiere compartir esta base. Pero fijaos, cuando eres un TH14 a nivel máximo y te vienes con dragones eléctricos y vas tan sobrado que decides, pues, bueno, yo voy aquí a atacar por la zona contraria del Ayuntamiento y hago 3 estrellas seguro. Fíjate de verdad cómo le pintan la cara. No puede ser un TH14, una base troll que tiene todas las defensas juntas, que simplemente tienes que tirar los héroes y los dragones eléctricos por la zona del Ayuntamiento. Tú lo tiras todo con un hechizo de furia, con la habilidad del centinela y ya solo como están los edificios juntitos uno detrás del otro, el rebote del rayo encadenado del dragón eléctrico te va a hacer el pleno. Un mini P.E.K.K.A., una mini P.E.K.K.A. de Clash Royale, el diseño de una tropa que ni siquiera existe en Clash of Clans trolleando a este jugador. Una base troll, de verdad, con diseño de mini P.E.K.K.A. que yo no había visto y está chulísima, la verdad es que es muy bonita, mezclando los dos juegos y aún así te marcas una defensa en Liga, bueno, casi subiendo a Liga Leyenda en Titán 1 contra un TH14 al máximo. De verdad que por eso os digo que cada semana os superáis y me enviáis clips que son una verdadera joya. Al igual que como no puede ser, y esto ya casi es tradición en esta sección, este tipo de bases. Siempre falla algún jugador, pero es que este incluso peor de los que hemos visto ha tirado todos los dragones eléctricos juntos y se olvida del centinela. ¿Por qué hacen esto? O sea, alguien me explica por qué ha tirado todos los héroes y el centinela, que es el único que debería haber tirado quizás para acompañar los dragones eléctricos, se lo guarda para qué? Cuando ya no le queda prácticamente nada. Estas bases que siempre trolean con las dos catapultas, el soplador en contra y lo tira al final. ¿Por qué? ¿Por qué tira al centinela al final sol? No ha podido ni aprovechar su habilidad. Es que de verdad, es que no tiene ningún sentido. Los dragones eléctricos yo creo que son capaces de lo mejor y lo peor en el juego. Eso no cabe la menor duda. Y sobre todo para esta sección son los mejores. Porque siempre hay jugadores que el pasado TH11, TH12, TH13 o TH14 se confían. Se confían con ellos porque les ven muy fuertes, son muy bonitos. Eso es verdad. Fijaos qué bien quedan. Pero claro, si tú empiezas a atacar una base y estás esparciendo tanto tus tropas, prácticamente estás... O sea, fijaos, está atacando por cuatro frentes al mismo tiempo. ¿Qué sentido tiene esto? Lo lógico es pensar que si tiras tus tropas relativamente juntas, vas a crear cierta sinergia en ellas. Es decir, que vas a poder utilizar los hechizos para aprovechar el mayor número de tropas, etc. Y que juntas van a ser más eficaces, ¿no? La unión hace la fuerza, en definitiva. Pero claro, cuando de repente tiras todas las tropas a cada una a un lado, pues tienes un montón de defensas disparándote a una sola tropa. Y ocurre lo que ocurre. TH13 atacando a un TH12. Y es que en el vídeo ya hemos visto unos cuantos ayuntamientos altos que se confían demasiado cuando te toca atacar a los pequeñitos. Y bueno, pues luego pasan este tipo de cosas. Las lanzallamas que tira contra la muralla intentando soñar con llegar hacia el ayuntamiento. Pero obviamente eso no va a pasar porque ahora la ballesta empieza a golpearle. El Town Hall sigue en pie, tira la congelación. Bueno, no sé muy bien para qué. Quizá para intentar acabar con esa ballesta. Y ahora el dragón eléctrico en los globos cuando parece que van a ir hacia la zona del ayuntamiento. Ojo, porque podrían incluso conseguirlo. Pero no, un dragón eléctrico no puede con ese ayuntamiento al máximo. Y bueno, encima... Bueno, todavía no tenía... Pensaba que tenía toda la vida. Pero encima se le desvía. La infierno empieza a dispararle. Y obviamente esto va a ser nuevamente un one star. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Un buen like, si os ha sido así. Y nos vemos mañana en el siguiente con mucho más Clash of Clans. Clash of Clans. y